Arabia Saudita Así como su país es famoso por sus recursos petrolíferos, Arabia Saudita ha demostrado ser una máquina muy bien aceitada. Esta será su tercera aparición consecutiva en un mundial y se los considera el equipo más débil, aunque eso no los preocupa demasiado. Nuestro primer juego en 94 fue contra Holanda. Nadie podía creer que podíamos hacer nada contra Holanda, que tenía Van Basten, Hulit, Bergkamp. Nadie durmió la noche antes del partido, pero anotamos y estuvimos empatados hasta los últimos dos minutos. Si ganas, maravilloso. Si empatas, qué bueno. Y si pierdes, fue contra Holanda y tú eres Arabia Saudita y todo el mundo sabe la gran diferencia que existe entre nosotros. De modo que en los últimos dos juegos, contra Marruecos y Bélgica, creímos en nosotros mismos y ganamos contra ambas naciones y calificamos en segundo lugar. A pesar de haber brillado en ciertos momentos, el Mundial de Estados Unidos en 94 fue el único en que Arabia Saudita ha pasado más allá del grupo. Y un duro sorteo en 98 los puso en una posición mucho más difícil. En Francia ocurrió lo mismo, jugamos muy bien, pero la suerte no estuvo de nuestro lado. Tuvimos que jugar contra la anfitriona y campeona mundial, Francia. El guardameta Mahoma de Haya y el goleador Sami Al-Jaber son veteranos de ambos Mundiales. Y eso es muy significativo en un cuadro como el Saudita, que se enorgullece de traer jugadores jóvenes todo el tiempo. El equipo Saudita jugó con una generación de jugadores en el 94 y otra en el 98. En 2002 vamos a presentar otra nueva generación. El secreto del continuo éxito del equipo nacional saudita es que siempre nos hemos apoyado en la sangre joven. Cada programa de preparación para torneos, como la Copa Mundial, armamos un equipo que incluye nuevos jugadores y estrellas que recién están emergiendo. Y la más fulgurante de estas estrellas nacientes es el delantero Talal Al-Meshal, de 21 años, que anotó 11 goles en las eliminatorias. Talal Al-Meshal es uno de los jugadores más importantes y es clave para la selección nacional de Arabia Saudita. Él es un ejemplo de la calidad de los jugadores que hay en nuestro país. En Corea y Japón, Meshal podría ser la pareja del más experimentado Al-Jaber en el ataque, al que una lesión le impidió jugar en el penúltimo juego eliminatorio contra Irán, que era crucial para ellos. Mi selección nacional necesitaba de veras ganar ese partido. Al final, un error nos costó la victoria y acabamos empatados a dos. Ese resultado no nos ayudó para nada. Debimos haber ganado nuestra cancha ante nuestro público, pero un error le permitió a Irán empatarnos. Pero los jugadores jóvenes no perdieron la esperanza con ese resultado. Aquel empate a dos goles dejó a los árabes obligados a ganar su último encuentro, además de esperar que Bahrein derrotara a Irán. En nuestro último juego calificatorio para el Mundial contra Tailandia, nos enfocamos en cómo ganar. No pensamos nunca en el juego de Irán contra Bahrein. Todo lo que nos importaba era cómo ganar nuestro partido. Si no hubiéramos derrotado a Tailandia, el resultado del otro encuentro hubiera sido irrelevante. Incluso si Bahrein le hubiera ganado a Irán, hubiéramos terminado en segundo lugar del grupo. Francamente, ese partido no hizo ninguna diferencia para Arabia Saudita. El equipo de Bahrein derrotó a Irán, pero así es el fútbol. El ganador califica y el perdedor tuvo mala suerte, así es el fútbol. Solo un equipo califica para la Copa Mundial. Ganamos aquí contra Tailandia 4 a 1, luego de eso fui a mi casa a celebrar. Al despertar le dije a mis padres, tuve un sueño muy hermoso anoche, que calificábamos para el Mundial y ellos me dijeron, fue cierto. Hiciste calificar a Arabia Saudita. Calificar habrá sido difícil, pero no tan difícil como el grupo que les toca en el Mundial. Alemania, Irlanda y Camerún, los campeones de la Copa Africana de Naciones. Cada equipo tiene sus propias características. El equipo alemán es conocido por su fuerza física. Camerún es un equipo muy fuerte. Han participado muchas veces en la Copa Mundial y ganaron algunos de los mejores equipos que esperaban ganar la competición. As for Ireland, the same applies. All the teams in Group E possess that physical strength. They have good football brains and are very skillful, but hopefully we will be able to match that. Hope may be all that Saudi have to cling to this time around. They're one thing's for sure, they won't go down without a fight. All the Saudi national team players across all the generations are excellent. Whether they are young or whether they are old, you will see for yourselves in the World Cup. They will impress the whole world with that good performance. That's it for now, but next time we're in Dublin to meet Group E hopefuls, the Republic of Ireland, wave the flag with the USA as they prepare to take on Korea, and welcome Senegal to the 2002 World Cup final. Thank you.